Gracias por mantener la sintonía, estamos en Academia de Padres y ya les habíamos comentado al inicio del programa cuál va a ser el tema y vamos a hablar sobre la terapia de la habla y para eso tenemos una invitada muy especial. Antes de pasar con ella, quisiera recordar nuestras redes sociales Academia de Padres TV en Facebook y en Instagram, ahí verán toda nuestra programación, ahí ven nuestro cintillito para que no se pierdan y nos pueden ver también en vivo a través de la página de Academia de Padres. Bueno, a través de la cuenta de Televida. Exacto, y si se perdió el programa pronto, como el domingo, a partir del domingo que tenemos repetición, lo puede ver también a través de YouTube, en nuestro canal de YouTube, lo puede seguir, ahí está Academia de Padres. Y si tiene preguntas sobre terapia del habla, 809-685-4100. Anote el teléfono. 809-685, ahí está debajo, 4100 y tráiganos todas sus inquietudes sobre este particular. Ya les decíamos, aquí tenemos a nuestra querida Josefina García, que está aquí con nosotros. Josefina, además de ser una profesional de la Fono, ¿cómo decíamos? Fonoaudiología. Fonoaudiología y de la terapia del habla. Ella es una mujer de fe, de mucha fe, de mujer de iglesia, de la parroquia San Juan Bosco, salesiana cooperadora. Como tú. Así mismo. Y que nos honra con tu presencia acá, Josefina, que para nosotros es un lujo tenerte acá. Así que bienvenida a la Academia de Padres. Gracias, gracias, Frankie. Para mí es un placer que hayas pensado en mí, en este, tu programa tan escuchado, tan visto, para aportar un granito de arena a nuestras familias, a nuestros padres. Porque siempre hay algo que aprender, siempre hay algo que dar. Y ojalá que en esta noche, pues, hayan cosas que le sean de mucho provecho a nuestras familias, a nuestros padres. Porque hay muchas cosas sencillas, sin embargo, por desconocimiento, no se quedan ahí, no se abordan así con la profesional que debe tratar. Y luego ya no es tiempo de remediarlas. Sería bueno, Josefina, para todos los que nos están viendo y para ver si van conectando con nuestro tema, ¿qué es un fonaudiólogo? ¿Qué hace un terapeuta del habla? ¿Con qué se come eso? Correcto, fíjate. Hay varias acepciones. Hablamos de fonaudiología, hablamos de logopedia, hablamos de terapia del lenguaje, hablamos de terapia del habla, hablamos de terapia de voz. Todo esto es prácticamente lo mismo, según de dónde venga. Por ejemplo, en Europa se habla mucho de logopedia. A nivel de Centroamérica se habla de fonaudiología. En República Dominicana hablamos de terapia del lenguaje, de terapia del habla. Pero en definitiva, todo es lo mismo. Todo esto trata los aspectos que tienen que ver con erradicar, minimizar o rehabilitar totalmente a las personas con trastornos de la comunicación. Esto es muy amplio. Desde problemas en los niños hasta problemas en los adultos. Es muy variado, verdaderamente amplio. ¿Y cuáles trastornos son los que trata con más frecuencia la terapia del habla? ¿Con cuáles trastornos nos encontramos y que debemos atacar y debemos buscar a ese terapeuta, a ese profesional, como en el caso tuyo? Ok. Por ejemplo, si hablamos de niños, pueden haber dos cosas. Problemas en la alimentación, que aunque la gente no lo sepa o no lo crea. Así, se asocia a la alimentación también. Se asocia totalmente. Los órganos que utilizamos para comer son los mismos que utilizamos para hablar, en su mayoría. Si un niño no sabe masticar, no sabe exsuccionar, no sabe, tiene problemas en la deglución, tampoco va a poder hablar con tanta facilidad como el niño que aprende a succionar. Estas funciones alimentarias desarrollan los músculos que van a favorecer posteriormente el habla. O sea, que si un niño no come bien, también entonces... Probablemente va a tener problemas en el habla, en el lenguaje. Así es. Entonces, en los niños, alimentación y retrasos en el desarrollo del lenguaje son las patologías más frecuentes. En una minoría, cuando van entre 3 y 4 años, hay un problema que le llamamos disfluencia primaria, donde comienzan a tener bloqueos en su fluidez verbal. Si hablamos de los adolescentes, casi siempre vamos a encontrar también esta disfluencia y trastornos en la pronunciación, donde se van adaptando a lo que es el habla, la pronunciación correcta y no dicen algunos fonemas de manera adecuada, por diferentes razones. Eso sería niños que no pronuncian, por ejemplo, la R bien, o la S o la L. Correcto. También vamos a ver cómo un niño de 3, de 4 años no tiene por qué pronunciar la R, porque todo es un proceso. Hay fonemas que son los primeros en decir, como los primeros son las vocalizaciones. El niñito llora y de una vez, ¡ah! inmediatamente abre su boquita y son las vocales. Pero más adelante vienen bilabiales, como pa, pa, mamá. Todo es un proceso. Y ya la R y los grupos consonánticos de pra, bra, tra, plabla, se van adquiriendo entre 6 y 7 años. Y muchos padres se mortifican. Desde los 3 años que mi niño no pronunció la R, ni la va a pronunciar por todo este tiempo. Así que aguántese. Qué tranquilidad, ¿eh? Diríamos, bueno, ella sola tal vez se encarga de, aunque ha explicado todas estas cosas, pero más para niños que no hablan. Pero si mi niño habla, ¿cómo puedo identificar esas cosas? Si en realidad, ¿cómo sé si a los 3 años puedo pronunciar esas palabras o no? ¿O cómo puedo darme cuenta de pequeño que ya mi niño viene con un trastorno para comunicarse? Correcto. Siempre en los padres, sobre todo en las madres, hay un sentido común. Nosotros tenemos una idea, y nos vamos fijando en los demás niños, de si él va diciendo las cosas que otros niños dicen. Cuando la mayoría de los amiguitos y los que nos rodean hablan claro, nosotros comenzamos a comparar con nuestros hijos. Claro está. Cada quien tiene su propio estilo, su propia evolución. Pero hay más o menos una estadística que nos ayuda. Cuando usted ve que su niño está muy por debajo de la media, usted dice, aquí está pasando algo. No pierda tiempo, no esté esperando al año que viene, o porque alguien le dijo, no, que mi niño fue así ya a los 5 años, no se lleve de eso. Hágale caso a su sentido común. Inmediatamente usted perciba que algo no anda bien, llévelo a un especialista. Que sea él que le diga, vamos a hacer esto, o no te preocupes, con solo estas cosas que haga, todo puede marchar bien. Hay algunos, en ese caso, hay algunos trastornos que se pueden identificar a través de esto, como el trastorno autista. Me imagino que usted tratará en su consulta este tipo de casos, también no necesariamente del ALBA, sino niños con alguna condición que no hablar correctamente o no hablar propiamente es uno de los síntomas, diríamos, ¿no? Sí, en el caso del autismo, aquí hay una variación. El niño autista necesariamente no tiene problema del lenguaje, él tiene problema de la comunicación en sí. Él escucha y él podría hablar y podría pronunciar muchas cosas, pero a él no le interesa vivir en un mundo de otros, él tiene su propio mundo. Claro que por la no práctica y el no hacer caso, pues su evolución lingüística va a ser más deficiente que el niño que continuamente lo están estimulando. Excelente. Recuerden ustedes que si tiene usted alguna situación de problema del habla, si quiere alguna respuesta directa, llámenos al 809-685-4100 y comparta su situación, su pregunta para Josefina, la doctora Josefina García y con gusto vamos a hablar del tema. Josefina, ¿qué tan frecuente es en República Dominicana encontrarnos con problemas del habla? ¿Hay muchos casos o no que pasan en Dominicana? Muchísimos casos, muchísimos. Lamentablemente mucha gente no se ha enterado dónde puede ir para atender a sus niños. Muchísimos casos, en las escuelas, en las calles, en las iglesias, donde quiera tú encuentras un niño que no dice... ¿Qué característica tiene, por ejemplo, un niño que tiene, o ya un adolescente que tiene el problema del habla? ¿Se habla de tartamudez? ¿Cómo yo lo identifico? Sí, mira, hay varias cosas. Pero hablando, vamos a comenzar por lo que podría parecer de primero. Dejando atrás lo de la alimentación, un niño que coma normal, que sepa succionar, masticar y deglutir, vamos a dejarlo un poco detrás. Cuando un niño no dice las palabras con claridad, frecuentemente, esa es una cosa. Y también hay que ver su edad, porque nosotros sabemos que hay lenguaje infantil. Un bebé no puede hablar como un niño de cuatro, cinco, seis años. Un bebé habla como un bebé. Y uno entiende que es coherente su edad con la forma que se está expresando. En la medida que va creciendo, pueden presentarse varias cosas. O presenta bloqueos para hablar. Y comienza a repetir sílabas, sílabas. Que, que, que. Pe, 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 pe. Ya hay la cosa, está ocurriendo otra cosa. Ya es un timbre que debe ponernos en alerta. En alerta. Pudiera ser que sea un niño muy inteligente, una niña muy inteligente, donde su mente va tan rápido, que sus órganos fonoarticuladores no le ayudan, porque no han alcanzado la madurez todavía. Entonces, su mente va demasiado rápido, pero los labios, la lengua, todavía no tienen la facilidad para vibrar algunas palabras. Entonces, él se bloquea. También muchas veces no conoce muchas palabras. Al no conocer muchas palabras, comienza a repetir lo mismo, a repetir lo mismo. O sea, que pueden darse diferentes situaciones. También la poca estimulación en el hogar. El estar... En el hogar influye también... ¿Cuál es? Dice poca estimulación. ¿Qué estimulación deberíamos hacer los padres? Los padres tienen que estar a hablar continuamente con sus niños, desde pequeñitos. No subestimarlos. Pensar siempre que ellos entienden, que ellos pueden. Y no hablarles con un lenguaje de ñe, ñe, ñe. Ay, eso lo preguntaban. Mi mutatito indo. ¿Qué es eso? Eso no lo... Pero mira, mi meme chiquitico. ¿Pero qué es eso? Díganle, mi niño precioso, chiquitico, bello, para hablar con dulzura, con amor, no hay que alterar las palabras, el lenguaje. Diga las cosas como son. O sea, que fuera... Y no le ponga apodos. O sea, que fuera de nuestro lenguaje eso de... Ay, mi cochita, pechocha... Eso es dañino. Eso es dañino. Dañino totalmente. Y también le ponen un nombre en sus papeles y lo llaman por un apodo. Pero el niño lo va a saber quién es quién. Exactamente. Bueno, estamos yendo a ustedes, señoras. La voz autorizada nos está hablando de que esto hay que erradicarlo de nuestro lenguaje, de nuestro ambiente familiar. Vamos a seguir hablando de estos temas en breve con Josefina García, que está con nosotros. Y no se vaya de ahí, quédese ahí, que vamos a seguir conversando sobre el tema de la terapia del habla. Estamos en la Academia de Padres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!